Me enseñaste a quererte con tu ciencia de soñar Me enseñaste a ser libre para amar Gracias por ser amiga de mis sueños La compañera de mi cuerpo La dueña de mi amor Eterna novia, señora corazón Gracias por despertar mis alegrías Por enseñarme a amar la vida Señora corazón Y siga en un lugar ahí, ¿verdad? Mira.